Muy buenos días. Paso a relatarles los asuntos tratados hoy en el Consejo de Gobierno, este Consejo de Gobierno de la fecha 5 de marzo. Y, en primer lugar, según el índice que les hemos facilitado, la Consejería de Economía y Hacienda aprueba, junto aprueba, su adhesión al Fondo de Facilidad Financiera, por un valor total de 224 millones y medio de euros para este primer trimestre del año 2020. Como todos ustedes saben, el Real Recreto Ley de 17 barra de 2014 establece que pueden adherirse al Fondo de Facilidad Financiera aquellas comunidades que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y que su periodo de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa sobre morasidad. Las condiciones financieras de este préstamo se concretan en un plazo de doce años, incluyendo cuatro años de carencia y un tipo de interés equivalente al coste medio de la deuda del Estado en el plazo equivalente. Esto quiere decir que disponemos de una buena financiación gracias a nuestra política de estabilidad y de cumplimiento de nuestros objetivos de deuda. Por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se aprueba la contratación de emergencia para reconstruir las bóvedas del viaducto sobre el río Carrión en la CL615 de Valencia a Guardo, a la altura de Saldaña, que, como ustedes saben, fue afectada por las riadas y que precisa obras por un importe total de 688.793 euros. También se ha aprobado por la Consejería de Fomento una subvención de 400.000 euros por la Fundación Buseo de Cisano y de la Semana Santa de León en un plan plurianual. El coste total de estas obras de reforma saben que están estimadas en 4,8 millones de euros y con esta subvención la Junta ya ha aportado más de dos millones de ese total de euros. Se trata de una obra que va a dar un impulso al turismo en la capital de León y que, como saben, se trata de la rehabilitación del Seminario Mayor de San Froilán, que albergará el Museo de Cisano y de Semana Santa de León. También, por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se aprueba la contratación del suministro de combustible para los vehículos de medio ambiente de la provincia de Soria por un total de 285.000 euros hasta el año 2022. Por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la Junta va a destinar casi 300.000 euros en los próximos cuatro años para efectuar un millón y medio de notificaciones desde los departamentos de la Administración regional. Y, por parte de la Consejería de Sanidad, se aprueban diferentes subvenciones, una de ellas de 50.000 euros al Ayuntamiento de Burgos, para colaborar y apoyar las actividades de asistencia a enfermos de SIDA que se realizan en la casa de acogida a la encina de dicha localidad. Y otros 30.000 euros para apoyar acciones de varias entidades de carácter sociosanitario, 10.000 euros para la Asociación de Cerequía de Castilla y León, ACECALE, también otros 10.000 euros para la Federación Castellano-Leonesa de Laringectomizados y otras 10.000 para el secretariado gitano. Con esto finalizamos los asuntos del índice rojo y les paso a relatar la situación a día de hoy con respecto al coronavirus en nuestra comunidad. Como saben, a día de hoy hay un total de confirmados de 11. Se ha tomado la decisión de informar dos veces al día, a las 13 y a las 19 horas. El número de afectados confirmados con síntomas son 11 y tenemos 28 profesionales sanitarios de baja con motivo del coronavirus, 24 de ellos en el Bierzo, tres en Segovia y uno en Valladolid. Con respecto a los sanitarios del Bierzo, como todos ustedes saben, la asistencia sanitaria al paciente del Bierzo en un primer momento fue reclamada por un episodio convulsivo. No había sospecha ninguna de que se tratase un enfermo de coronavirus y eso es lo que ha producido que sea necesario aislar a 24 profesionales sanitarios. Se actuó con completa normalidad dentro del protocolo de la sospecha clínica que había, que era un cuadro convulsivo sin relación alguna, insisto, con el coronavirus. Por otra parte, queremos recordar a todos nuestros profesionales. Primero, agradecerles el excelente trabajo que están haciendo. Y, segundo, solicitar a las organizaciones sindicales y a las organizaciones profesionales que extrememos el rigor y la colaboración durante este periodo. Las cosas se están haciendo muy bien. La verdad es que estamos muy satisfechos de cómo nuestros profesionales, nuestro sistema sanitario, está afrontando esta situación. Nos gustaría incidir en que no es una situación en la que es lo mejor intentar frivolizar o alarmar. Hay algunas cosas, bueno, que nos han preocupado un poco. Yo comprendo que en estas situaciones a veces, bueno, alguno hace comentarios que no son muy afortunados. Con respecto al asunto del Bierzo, ya he dicho todo lo que tengo que decir, y con respecto a los congresos médicos, he de recordar a todo el mundo que estamos en una situación de una alarma sanitaria, de un riesgo sanitario, y que es, como muy bien ha dicho hoy la presidencia del Gobierno, una situación en la cual la autoridad sanitaria toma todas aquellas decisiones que cree que son necesarias para preservar el interés y la salud pública. En situaciones como estas, el mando absoluto de la situación lo tiene la autoridad sanitaria. De hecho, hay una ley en nuestro país, una ley orgánica, que incluso prevé la suspensión de derechos en estos casos. Y esto conviene recordarlo, y esto solo lo puede hacer la autoridad sanitaria. Digo esto porque yo creo que ha sido muy oportuna la rectificación que ha habido esta mañana por parte del Gobierno de la Nación sobre alguna de las notas que se envió ayer desde el Ministerio de Trabajo. Es absolutamente inoportuno emitir este tipo de notas sin conocimiento de la autoridad sanitaria y sin indicación de la autoridad sanitaria. Quien toma aquí las decisiones es el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial. Así es y así debe de continuar siendo y debe de hacerse con el máximo rigor. La situación, insisto, se está gestionando de manera adecuada, pero conviene mantener el rigor, mantener la seriedad y mantener la tranquilidad, así como mantener las mismas medidas y precauciones que hemos anunciado durante todos estos días. Si tienen síntomas, llamen al teléfono. Si tienen síntomas y creen que puede ser esta relación, llamen al teléfono, quédense en casa, mantengan las medidas higiénicas que se recomiendan, pónganse en contacto con la página del SACIL si tienen alguna duda. E insistir que se trata de una enfermedad epidémica con un bajo riesgo de letalidad. Es una enfermedad nueva, lo que genera a veces más alarma de la necesaria. Se están gestionando, insisto, con bastante profesionalidad los eventos y hemos de continuar así. A este respecto también les diré que nos pondremos en contacto tanto con las juntas de cofradías, como con el episcopado en Castilla y León, para evitar en estos próximos días algunos ritos, como se han venido hablando, como el besamanos o besapies, que en una situación como esta no parece lo más sensato que se mantenga. ¿De acuerdo? Con toda la normalidad del mundo, pero es evidente que en una situación como esta no parece una práctica que deba de mantenerse en este caso. Sobre otros temas a este respecto, el traslado de las pruebas del coronavirus al río Ortegar clínico se hace por encontrarse en ese centro, el centro nacional de la gripe. Creemos que es el sitio más adecuado para gestionar este asunto. Y con respecto a otros asuntos en el campo de la sanidad, estamos muy satisfechos de cómo ha comenzado el plan de aliste. Se han convocado ya los procesos selectivos en 11 especialidades médicas con 265 plazas. Y al respecto de la sanidad no tenemos ninguna cosa más importante que decir sobre la valoración de los datos de empleo de la comunidad. Hacemos una valoración positiva. Somos la segunda comunidad en el censo de empleo detrás de la comunidad de Murcia, la primera en números absolutos. Y con respecto a otros asuntos, quedo a su disposición para cualquier asunto que quieran de interés. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, con respecto al contacto con las cofradías, ¿es una recomendación o es una prohibición? SEÑOR PRESIDENTE. En este momento es una recomendación, pero la autoridad sanitaria tiene la capacidad, como le he dicho, de hacer una prohibición. Creemos que no va a ser necesario. Es una recomendación de evidente sentido común. Y yo creo que con ponernos en contacto con ellos es suficiente y con explicarlo es suficiente. No parece una cosa que necesite mucha explicación. SEÑORA PRESIDENTA. Y el personal sanitario que está de baja, ¿cuánto tiempo va a estar de baja? No sé si… SEÑOR PRESIDENTA. De momento tiene que estar de baja el tiempo que corresponde a la cuarentena, que son al menos 14 días. Estamos valorando otras posibilidades, pero en este momento no se contemplan porque necesitamos tener estudios sobre la seguridad de las pruebas. Si dan negativas durante siete días una vez y repetidas a los siete días puede ser suficiente o no, pero en este momento no tenemos un grado de evidencia científica suficiente. No tomaremos medidas que no se sostengan sobre una evidencia científica suficiente. No corraremos un riesgo innecesario. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, ayer eran 12 las personas que tenían coronavirus. No sé si alguno… SEÑOR PRESIDENTA. Eso nos pasa porque informamos mucho. Uno ha resultado negativo en la prueba de confirmación. SEÑORA PRESIDENTA. Y luego, ¿otras comunidades ya tienen morsas de trabajo para profesionales sanitarios para evitar…? SEÑOR PRESIDENTA. Nosotros mantenemos el plan de contingencia de la gripe, como lo hemos mantenido hasta ahora. Es importante que intentemos que el Consejo interterritorial sea el que vaya tomando las decisiones y que se tomen decisiones de forma uniforme. He de decir, en este sentido, que me enorgullece bastante el trabajo de nuestra consejera de la Sanidad, que está haciendo un excelente trabajo en el Consejo interterritorial y poniendo mucha capacidad, conocimiento y sentido común, que en estas ocasiones es una cosa muy importante. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Esto de la bolsa, entonces, no lo van a aplicar aquí, lo que está haciendo el País Obrador? SEÑOR PRESIDENTA. No, le insisto que vamos a mantener el plan que teníamos con la gripe. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Y qué plan es ese? ¿No se puede recordar? SEÑOR PRESIDENTA. Pues, el plan de contingencia en el cual se prevé cómo se sustituyen los médicos, cómo se mantienen, pero si lo quieres en detalle te lo remitiremos. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Exactamente qué consiste? SEÑOR PRESIDENTA. Pues, sí, pues, en el plan que se hace todos los años, de cómo se sustituyen a los médicos, cómo se cubren las bajas, cuántos médicos están, aquí sea… Pero yo eso no lo tengo en este momento, quiere decir que, si quieres, te lo mando, como todos los jueces. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, no sé si han pensado en algún tipo de protocolo que determine qué hacer en las empresas cuando haya algún tipo de contagio. SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, de momento los protocolos que se vienen manteniendo y que, insisto, tienen que ser liderados, dirigidos y aprobados por la Consejería de Sanidad, lo que no es admisible en ningún modo es lo que se mandó ayer. Es decir, no puede ser en estas situaciones que se deje la valoración del riesgo ni a empresarios ni a trabajadores. La valoración del riesgo y de las medidas a tomar lo hace la autoridad sanitaria. SEÑOR PRESIDENTA. No sé si la Junta ha pensado ya algún tipo de medida para afrontar la queda del turismo idiomático en Castilla. SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, nos hemos reunido con el sector, la consejería se ha reunido con el sector. Va a afectar no solo al turismo idiomático, probablemente que se van a afectar varios sectores. A día de hoy solo hay un expediente de regulación temporal de empleo en una academia que ha afectado, me parece que, a dos de siete trabajadores. Pero es casi seguro que va a tener mayor afectación, porque es evidente que se ha producido una caída y que se va a producir una caída en ese sector y en otros muchos, por ejemplo, todo aquello cuyos suministros dependen, por ejemplo, de China o de otras zonas afectadas en las cuales se ha paralizado la actividad. Estamos casi seguros que esto va a ser una situación temporal, como todos los brotes epidémicos, tendrá un pico, subirá, bajará aproximadamente, pensamos que esto puede tardar dos o tres meses. En China, por la evolución que estamos viendo, los acontecimientos, está ya en un descenso progresivo y podemos calcular más o menos lo que puede durar el brote epidémico. Nosotros estamos en el inicio, es seguro que vamos a tener más casos y es seguro que nos va a durar aproximadamente ese tiempo. Tratarse de una enfermedad nueva de reciente aparición es difícil de calcular exactamente la duración del brote, pero para eso tenemos unos excelentes profesionales de medicina preventiva de salud pública en este país y en esta consejería me consta que hay un grupo especialmente capaz a este respecto. También quiero decirles que se ha constituido un comité de seguimiento con miembros de todas las consejerías, a nivel al menos de director general, para hacer el seguimiento de la incidencia y de las medidas que sean necesarias en coordinación con la consejería de Sanidad. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, sobre la situación de suministros de las empresas, ¿hacen ustedes también un seguimiento de cómo se está afectando, si hay empresas que ya tienen problemas o no y si contemplan alguna medida de ayuda? Estamos haciendo el seguimiento. Hay empresas que van a empezar a tener problemas probablemente en breve. Las medidas de ayuda hay que elaborarlas en conjunto con el Gobierno de la Nación. Esto excede con mucho a la capacidad y a la responsabilidad de la Junta de Castilla y León, como pueden entender, en esta situación presupuestaria. Pero es evidente que nosotros tenemos que tener en cuenta esta situación y tenemos que tener en cuenta lo que nos puede suponer en costes de seguridad social o en costes en las empresas. Pero eso también hay que hacerlo en conjunto con el Gobierno de la Nación, porque se trata de una situación excepcional que nos afecta a todas las comunidades, no afecta a Castilla y León en exclusiva, y que merece una respuesta conjunta. SEÑOR PRESIDENTE. Yo quería preguntarle cómo puede afectar a la acción de Gobierno en caso de que usted perdiera las primarias con INES arrimadas. SEÑOR PRESIDENTE. Una pregunta novedosa. Es un caso improbable. SEÑOR PRESIDENTE. Ya le hemos dicho, reiteradas veces, no podemos convertir la rueda de prensa. Luego hablo con ustedes de lo que quieran, pero la rueda de prensa de la Junta de Gobierno no es la rueda de prensa de la Junta de Gobierno. Y no voy a mezclar una cosa con otra. No va a afectar hoy. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, yo quería preguntarle sobre el Día de la Mujer. No sé si algún miembro del Gobierno va a participar en la manifestación prevista para el domingo. SEÑOR PRESIDENTE. No se lo puedo decir. Sé que hay un acto hoy institucional, en el medio del IBEX, al que va a acudir el presidente de la Junta, su primer encuentro de mujeres de Castilla y León, en la celebración de esta semana, sobre la presencia de miembros del Gobierno, pues he de decirle que no lo puedo informar. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, el tema de las enfermedades raras. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Para cuándo va a tener la Junta preparado el plan que anunció para las enfermedades raras? SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, el plan de enfermedades raras, hay un plan, hay un centro. Insisto, el plan lo que necesita es dotación. Esa petición que se nos hizo ayer se ha trasladado a la gerencia del SACIR. Me consta que el gerente del SACIR se ha reunido con los representantes y que están en ello. SEÑOR PRESIDENTE. Señor presidente. ¿Hay elecciones sindicales en la Administración? ¿No se tiene algún dato? ¿Tiene algún acoso? SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, en principio no tenemos datos en este momento de participación. Sí que podemos decirles que se publicarán todos los datos en la página web de la Junta. Será al máximo nivel de transparencia, resultados sector por sector, centro por centro, y que todos esos datos estarán accesibles en cuanto tengamos los resultados a la mayor brevedad posible. Si hay alguien convencido de la necesidad de una transparencia en unas elecciones, es este que les habla. SEÑOR PRESIDENTE. Por otra parte, respecto a la última decisión del TSJ, que ratifica la anulación del catálogo de puestos de trabajo de 2018. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, es una decisión más en el mismo sentido del TSJ. Ya se estaba trabajando en la elaboración del catálogo de puestos de trabajo. Y esto no cambia el curso de los trabajos que ya se estaban haciendo a ese respecto. SEÑOR PRESIDENTE. Sí. Bueno, supongo que sabréis desde la Junta la situación que están pasando dos trabajadores de Amo Ibérica, del Bierzo, que se encuentran en un aislamiento voluntario aquí en Valladolid. Los sindicatos no solo denuncian las condiciones en las que viven, sino que la propia empresa no se les está facilitando a los trabajadores cursos de formación y la protección de equipos de protección individual. No sé si la consejería o la Junta va a intensificar los controles de esta empresa o va a tomar alguna medida o una investigación. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, con respecto al asunto de los trabajadores de Amo Ibérica, hasta donde yo sé, se refieren al asunto ocurrido en el Bierzo, que, como les digo, no era procedente aplicar el protocolo porque no había ninguna sospecha clínica. Se trataba de una llamada por un episodio convulsivo, no había ninguna sospecha en ese caso, de que se tratase de un paciente con riesgo de tener coronavirus. Por tanto, no se puede decir si se ha aplicado o no se ha aplicado el protocolo, porque no había lugar. Nosotros no podemos pretender que todas las llamadas que se producen a las ambulancias en Castilla y León vayan dotadas y equipadas como si se tratase de un caso de coronavirus. Eso no sería razonable, ni sería razonable, ni sería posible, ni sería conveniente. Eso lo que haría sería generar la alarma de manera absolutamente infundada. Y sobre las medidas de aislamiento, si nos consta, que se encuentran en dependencias de Amo Ibérica, las condiciones por las que se nos ha informado son condiciones aceptables. No he tenido la ocasión de ver el alojamiento concreto, pero se nos ha informado de las condiciones higiénico-dietéticas, sanitarias del asunto y parecen razonables. No obstante, la consejería estará pendiente de ese asunto y veremos si es preciso tomar alguna medida. Pero en principio no lo parece. Y, como le insisto, en ese caso no había sospecha ninguna de que se tratase de un coronavirus. Esto nos ha sucedido. Nos puede volver a suceder. En el curso de una epidemia puede suceder que un enfermo reclame asistencia por otro motivo y acabe siendo un enfermo afectado. Nuestras medidas de protección tienen que ser lo más adecuadas a las condiciones de riesgo, pero existe un riesgo estadístico de que esto ocurra. Y ocurrirá. Muy bien, pues, muchas gracias.